Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar, ay mamá Volar y dejarse caer En los brazos de una dama Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana, ay mamá Me agarra la bruja Me lleva a su casa Me vuelve maceta Y me da calabaza Me agarra la bruja Me lleva al cerrito Me sienta en sus piernas Me da de besito Ay, dígame, dígame Cuántas criaturitas Se ha chupado usted Ninguna, 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 no sé A tu entretención es de chuparme a usted A la bruja me encontré Que en el aire iba volando Que en el aire iba volando A la bruja me encontré Ay, mamá Entonces le pregunté ¿Qué a quién andaba buscando? Si me dijo quién es usted Soy cantador de guapanco Ay, mamá Escóndete Chiepa Escóndete Chiepa Escóndete Juana Que ahí anda la bruja Debajo en la cama Escóndete Chiepa Escóndete Coba Que ahí anda la bruja Volando en su escoba Ay, dígame, dígame Cuántas criaturitas Será tu pato usted Y por ahí Nunca Irún a usted A tu entretención es de chuparme a usted